¡Qué alegría manejar un 5.000 Barreiros! Porque realmente, el 5.000 Barreiros es un gran automóvil. Proporcionado, manejable, seguro y veloz. En el amplio y confortable interior del 5.000 Barreiros, los kilómetros se hacen más cortos. Y debido a su extraordinaria visibilidad, conducir se transforma en un auténtico placer. Veamos cómo se comporta en las subidas. ¡Ajá! ¡Formidable! Un automóvil nervioso, con verdadera repris y potencia. 5.000 Barreiros es el coche más rápido de su categoría. Magnífico en las salidas. Por lo demás, nada tan sencillo como el maniobrar o aparcar con 5.000 Barreiros, ya que su radio de giro es increíblemente reducido. Estas y otras muchas razones hacen de 5.000 Barreiros el automóvil de los que saben elegir. Elija la perfección. Sí, 5.000 Barreiros es mejor.